para ver cómo sigue el mundo en esta situación. Adelante. El coronavirus ya ha provocado 14,396 muertes en el mundo desde que apareció en diciembre. La información surge a raíz de un balance establecido con datos de la Organización Mundial de la Salud. Mientras que desde el comienzo de la epidemia se han contabilizado más de 324,290 casos de contagio en 171 países o territorio. Los países que registraron el mayor número de muertes en las últimas 24 horas fueron Italia con 793, España con 394 e Irán con 129. Por otra parte, Italia alcanzó un nuevo récord de muertes por COVID-19. Según cifras oficiales, el total de muertos en el país europeo ha llegado a 4,825, con las 793 víctimas registradas en las últimas 24 horas. La cifra supera el récord que había registrado el día anterior, cuando el gobierno italiano reportó 627 víctimas. Para paliar la epidemia, Italia se ha impuesto una cuarentena a nivel nacional que se rige desde el 12 de marzo. Por otra parte, una delegación procedente de Cuba con 37 médicos y 15 enfermeros aterrizó en el aeropuerto de Milán Malpensa, en Italia, para ofrecer su colaboración al sobrecargado sistema de salud de Italia durante la epidemia mundial del COVID-19. También Rusia envió aviones con médicos y equipos a Italia para combatir el coronavirus, en un intento de eliminar la pandemia del país más azotado hasta el momento. La cifra de infectados por el coronavirus en Estados Unidos ya supera los 26 mil, mientras se confirmó el primer caso en el interior de la Casa Blanca. Paralelamente, se supo que el presidente de la nación norteamericana, Donald Trump, dio negativo en la prueba del coronavirus. En un intento de tranquilizar a la nación, el presidente prometió pruebas gratis del COVID-19 y vacaciones fiscales. Una prueba express que da resultados en 45 minutos y sin tener que enviarlas a un laboratorio. El país también cerró sus fronteras terrestres al tráfico no esencial, mientras que los estados más afectados han tomado medidas aún más drásticas. Líderes latinoamericanos optan por medidas de aislamiento masivo. El abanico de decisiones tomadas por los presidentes varió bastante ante la propagación del virus. La mayoría de los países coincidió en introducir medidas de aislamiento masivo. Mientras que luego de que varios países lo hicieran, la cuarentena también fue declarada ya en Bolivia y Venezuela. La situación en América Latina se sigue agravando en los últimos días debido al brote del coronavirus. Los países más afectados de la región son Chile y Brasil. Este último ya superó los mil contagios. Por otra parte, El Salvador prepara tumbas para posibles víctimas del COVID-19. Los trabajadores del cementerio Oscar Anulfo Romero en San Salvador cavaron 118 tumbas en prevención de las posibles víctimas del coronavirus después de que el país informara tres casos. Un motín en una cárcel de Colombia por el coronavirus deja 23 muertos y 90 heridos. El amontinamiento tuvo lugar en la cárcel La Modelo de Bogotá, cuando centenares de presos exigieron que el gobierno de Iván Duque estableciera medidas sanitarias para evitar que se propague el nuevo coronavirus en el recinto. Edificios y automóviles resultaron dañados en un terremoto de 5,4 grados de magnitud que azotó la capital croata. El terremoto ha sido el más fuerte en los últimos 140 años, mientras que las autoridades instan a los residentes a no reunirse para evitar la propagación del coronavirus. Y este fue el resumen de las noticias internacionales. Continuamos con ustedes y nosotros la mejor forma de decir buen provecho. Gracias por ver el video.